Viernes 20 de febrero, primer viernes de cuarenta, de este año 2021. Una jornada que vendrá marcada en muchos templos con la celebración de cultos de algunas cofradías o el rezo de ese ejercicio piadoso que es el viacrucis. De eso hablaremos en nuestro espacio de hoy, en esta cuaresma diaria en el canal YouTube de Cofrademanía. Pero dejadme que os cuente algo que sucedía ayer por la tarde, a eso de las seis del jueves, en la puerta grande del convento de Santo Domingo. Ya sabéis que se está montando en los claustros la exposición que abrirá sus puertas el próximo día 19 de marzo. Bueno, pues la exposición tiene un montón de puntaditas, por ejemplo, esta. Se trata de cómo entró allí, con ese camión pluma, la parihuela antigua del paso de palio de María Santísima del Desconsuelo. Y hasta ahí voy a leer el resto, que lo cuente la gente está responsable de esta muestra, que va a estar muy bien, que son los miembros de la Unión de Hermandades de nuestra ciudad. Os decía que hoy vamos a dedicar nuestro programa al viacrucis y vamos a recordar algunas estampas de viacrucis muy bonitas que hemos tenido la oportunidad de recoger para todos vosotros en los últimos tiempos. Nos vamos a viajar al año 2019 y terminaremos con el año 2020. Por ejemplo, comenzamos con lo que sucedía en la parroquia de San Pedro cuando el viacrucis, que organizaba la Unión de Hermandades, presidido por el Señor de la Paz de la Hermandad de Fátima, caminaba de regreso después de haber presidido este acto en la Santa Iglesia Catedral, en lo que fue entonces el primer lunes de la cuaresma de 2019. Unas estampas ciertamente muy bonitas. Gracias. Gracias. Y, pues, yo. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Recogimiento, fervor y piedad en torno a la imagen del Señor de la Paz en su tránsito por la calle Bizcocheros, en la noche del primer lunes de la Cuaresma de ese año 2019. Una jornada en la que por la tarde antes nos fuimos a Cádiz y acompañamos al Viacrucis de las cofradías gaditanas en su llegada a la catedral. Entonces lo presidía la imagen de nuestro padre Jesús del Amor, el señor de la cofradía salesiana, la cofradía extramuros, que de esta forma llegaba al centro de la tacita. La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de 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 la Cám Imágenes del año 2019 y ahora en este rincón del programa ya nos introducimos en el año 2020 y viajamos de Cádiz a Sanlúcar de Barrameda. Allí tuvimos la suerte, el año pasado el miércoles de ceniza, cuando todavía la cuaresma era normal y no se nos había partido por la mitad, de vivir el viacrucis que organizó la hermandad de los estudiantes saliendo desde Santo Domingo con el Crucificado de las Misericordias. Un viacrucis extraordinario que nos permitió vivir una magnífica noche de cuaresma. Estas son las imágenes. Un viacrucis extraordinario. Seguimos recorriendo algunas de las estampas de viacrucis que hemos tenido la oportunidad. de vivir aquí en Cofra de Manía en los últimos tiempos. Si bonito es lo que acabamos de ver en Sanlúcar, precioso fue lo que vivimos aquí en Jerez el primer lunes de la cuaresma del año 2020. Entonces un viacrucis que presidía la Virgen de las Angustias extraordinariamente bajo palio, siendo trasladada desde la Capilla de Romilladero a la Santa Iglesia Catedral. Este montaje de Jesús Catalán es absolutamente arrebatador, mezclando esas imágenes del regreso de la Virgen a la Capilla con el sonido que se pudo vivir que generó la celebración de este acto en el interior de la Catedral. Yo creo que si suena la Roca Fría del Calvario no hace falta que yo diga nada más. La Virgen Madre sube, camina y su cara morena flor dirá su pena, que ha perdido el color en su pecho la pena. Se han clavado, se han clavado las espinas del dolor. Su cuerpo vacilante se dobla el peso de la pena, pero sigue adelante. La Virgen Madre sube, camina y sus labios en hielo besar al suelo, donde flota una flor en cada nota de sangre, derramada por Jesús, el re del tuor, sombra peregrina, en murea margen. La Virgen Madre sube, camina y sus labios en hielo besar al suelo. La Virgen Madre sube, camina y sus labios en hielo besar al suelo. Música 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 Camina, camina llorosa la madre colorosa del Redentor. Música Sin duda maravilloso ese Viacruces que vivimos el año pasado, que lejos parece ya con la Virgen de las Angustias. Nos marchamos, terminamos nuestro programa de hoy y hoy el mensaje final llega de la mano de una cuadrilla de costaleros de Sevilla. El mensaje no es sevillano, es un mensaje universal, porque eso que van a ver ustedes ahora es lo que se echa de menos en estos días de cuaresma. El racheo de las alpargatas, los sonidos de los transistores, las voces de mando de los capataces, en fin. Todo lo que ahora os vamos a mostrar aquí en este canal YouTube de Cofra de Manía, que por cierto, aprovecho para pediros un día más que os suscribáis y así será más fácil acceder a todos nuestros contenidos. Volveremos el lunes, que también habrá programa en directo a las 9 de la noche y que trae sorpresa. Por cierto, mañana sábado se presenta el cartel de la Semana Santa de Jerez. Síganlo ustedes en directo, si quieren, en nuestro canal Facebook de Cofra de Manía, porque estaremos en directo Servidor y Jesús Catalán. Nos vemos el próximo lunes, hasta entonces, queden ustedes con Dios. Zapatillas nuevas, costales de saco, el no puedo tengo ensayo, quedar media hora antes del ensayo con tu compadre, andar por los pasillos de casa donde izquierdo, panchar el costal, en el coche que suene triano, risas, abrazos, nuevas amistades, igualar, a menos 10 todos los costales puestos y el lado del paso. Compadre, me tiran la ropa, todo el mundo callado y atrabado, que villama, fuerte nada más, dale paso a la trasera, izquierda adelante, la próxima relevo, andando nada más, pararse ahí, me voy que mañana curro. Compadre, nos tomamos algo, llegar a casa y ver una tortilla en la encimera, esto se vive en mi mundo y para el que lo siente como yo, es algo maravilloso. Hermandades de España, ir reforzando las pariguelas que las vamos a partir cuando lo grabamos. Feliz cuarema, compadre.